¡Suscríbete! ¿Vamos a hablar de eso o del fútbol uruguayo? Eso, porque hay gente que le cayó bien, que le cayó mal, yo qué sé. ¿Querés decir algo más? No, pensé que íbamos a hablar del fútbol uruguayo. No, 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 está bien. Lo de... No, o sea... Eso como que no atacamos todo lo que deberíamos atacar, la selección mayor, algo de eso. Lo que todos conocemos y que estamos en el fútbol es el título y después le es adentro y no dice nada. El contenido no dice nada. Estamos de acuerdo de que lo que dije, y lo mantengo, es que el fútbol, digo, se puede jugar y se puede ganar o perder de muchas maneras. Lo que siempre defendemos es la filosofía, que no me aparto, no me aparto. O sea que lo que digo es esto, de que para la calidad de delanteros que hoy, gracias a Dios, tenemos, no ataca o no llega la cantidad de veces que tendría que llegar a Uruguay. Lo que sí es que todo entrenador tiene un perfil, tiene un padrón. Y si a eso le ha dado campeonato, le ha dado labros importantísimos en esta oportunidad, como lo que ha logrado Tabárez, ¿por qué va a cambiar? Pero no quiere decir, no quiere decir que se comparta o no. O sea, vos tenés, es opinable. Yo no soy el dueño de la verdad y no soy hipócrita. Que aquel que me conoce sabe que no soy hipócrita. Entonces, ojalá y me equivoque y me persino que no nos quedemos fuera del mundial. Porque el que entre línea de repente lee eso, queda como que, mirá, o Carrasco se postula, o Carrasco quiere que le vaya mal. Por eso me persino públicamente, porque ni loco quiero eso. Pero yo no puedo ser hipócrita en que mañana, si estamos en la situación que estamos hoy, para mí, para mí, es porque de repente nos hemos acostumbrado a la contundencia que nos ha llevado a logros importantes y de repente queremos seguir en esa línea. Porque llegamos poco y concretamos y salimos cuarto en el mundial y salimos campeón en la Copa América. Pero yo voy a mantener siempre en que nosotros de repente por ahí, eso es la contundencia, es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que revertir de repente, o como pasa en aquellos partidos que vos tenés que, fuiste a jugar un partido internacional y perdiste, y después cuando tenés el local, perdiste 2 a 0 y tenés que hacer 3 goles, o tenés que hacer 4 goles, por eso siempre digo, ¿por qué la mayoría de los entrenadores, entonces para ese partido, que tienen que hacer muchos goles, ponen los jugadores idóneos para ese partido? Entonces mi cabeza es, y por eso siempre digo, defiendo la filosofía, no voy contra, ni le falto respeto, ni me postulo, de que teniendo en estos momentos Uruguay los delanteros que tiene, y que están delanteros y otros puestos que tienen continuidad cosas que antes no pasaba, me parece que por ahí seguimos apostando mucho a la contundencia y no al funcionamiento. Y entonces simplemente eso de que, por ahí ojalá, por eso me persigné, ojalá que no pase, pero no me gustaría que quedemos afuera, digo, de un mundial donde tenemos todo para ser protagonista, y por qué no aspirar de repente a un campeonato mundial. O sea, ese fue el mensaje mío, pero claro, viste que te ponen el título como que vos dijiste, y nunca dije tampoco que el ataque de Uruguay no es bueno, al contrario, con pocas veces que llegan y hacen goles, imaginate, son buenísimos, súper buenos. Lo que es un poquito ahí de repente el desfasaje ese. No, además es una nota hecha por estimados colegas peruanos que transcribe el diario del país y después le pone el título. Pero leyéndolo, no, 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 no sé si el título lo puso el de allá. No sé, no sé, no sé. Porque siempre digo, yo siempre veo del periódico, para no decir el nombre, no sé si se puede decir o no, pero siempre sale lo malo, o me hacen un personaje que es lo más polémico, que como que venden, o sea, que me ponen de protagonista siempre como el malo de la película para vender. ¿Por qué? Digo, sería el negocio. Ahora, ¿por qué no me pones en una página de repente José María Jiménez, el Nico López, Renato César, Gonzalo Bueno? Jiménez habló muy bien de ti. No, 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 pero ¿por qué en una tapita de esa de repente? Ah, en una tapa. ¿Querés que vaya a la tapa? Pero me ha quedado de Jiménez y yo mucha gente. No, no es que quiero. Digo, ¿por qué? Digo una tapa, digo, de vez en cuando vamos a poner una buena. Está bien, está bien. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, cómo no. Ahora, Juan, dijiste, porque leí la nota, que Marcarían había logrado con Perú lo que Bielsa había logrado en Chile. En parte, sí. Como una fidelidad, como una adhesión a la causa, ¿no? Va en camino. Va en camino, claro, claro, porque no te olvides, te acordás de Farfán, de Pizarro, que venían como de turistas a la selección, lo encontraron en falta porque como que no estaban con la pilcha de la selección, ¿no? Como que venían de sus ligas, venían a Perú a, yo qué sé, a compartir otro tipo de cosas y, bueno, con penetrarse el día del partido, no sé, cosa que ahora como que hay una adhesión más seria a la causa y pienso de que eso es fundamentalmente es responsabilidad del entrenador. Es responsabilidad del entrenador si vos no llegás más allá del adversario, pero si vos no llegás en un partido, escuchame, con jugadores que vos, de buen pie, yo recién los escuchaba, Recoa y Nacho González, ¿Contra rentista 20 minutos? Mucho más. Es respetable todo, es opinable todo, pero yo tengo esa cabeza, esa filosofía, ¿me entendés? Y después lo veo y me quedo con esas ganas, ¿por qué no más? Capaz que con un partido internacional, un partido de otro ritmo, capaz que no. ¿Me dejás salir de contexto? Puede ser que tenemos un respeto muy grande, pero, y no tiene nada que ver con el fútbol, si querés me contestás y si no querés no me contestes porque estás en tu terreno. Cuando fuiste a Guayaquil, ¿no? A técnico del Emelec, que todavía te recuerda mucho en Emelec, a Raúl Vilar yo te lo decía, cree que se fue muy injusto contigo, de no llegar a esa final que el Emelec había ganado. ¿Vos pediste un helicóptero? ¿Pediste un helipuerto en tu casa? ¿Pediste algo de eso? Nada que ver. ¿No pediste nunca un helicóptero? Nunca, nunca. Disculpá, está fuera de contexto, pero me lo dijo una persona. Bueno, ahí tenés, porque te crean ese personaje. ¿Cuánta gente, cuando hablan contigo, el que no me conoce, va, carrasco, y digo, no tenemos una amistad. ¿Pero sabes cuánta gente me dice, Juan Ramón está loco, pidió un helicóptero? Pero montones de cosas que con la gente por ahí, después que me conoce, dice, no, yo pensaba que era esto, o que era lo otro, que nada que ver. No, disculpá, que por lo menos me... No, 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 no estaba mal si te ponían... Por favor. No estaba mal si te lo ponían. No, 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 no. ¿Qué helicóptero tal? ¿Te he pedido algún helicóptero alguna vez? No, lo que le quiero... ¿O que lo sacaran el helicóptero? Juan Carrasco nos decía que yo subraye. Pero yo trabajé en México muchos años con un señor que el dueño del equipo era dueño de dos diarios y había un periodista contratado para titular. Entonces yo le pregunté un día en la concentración, ¿por qué? Y dice, porque lo que venden son los titulares, los títulos de las notas. Y después dicen, alguna otra cosita más, pero lo que engancha son todos los diarios sensacionalistas. Tienen que... Acá hay también. Algunos. Sí, ¿no? Como que... Algunos días. Pero de vez en cuando que pongan para el lado mío, del lado de Carrasco, que pongan de repente uno... Cada tanto... Un mismo, una cariña. ¿A quién no le gusta? Pausa. No pidió helicóptero, no pidió. Yo tampoco, ¿eh? No pidió helicóptero.